Fue asesinado el presidente municipal de Chilpancingo, la capital de Guerrero, Alejandro Arcos, quien apenas llevaba seis días en el cargo. En su última actividad pública recorrió zonas afectadas por el huracán John y se perdió contacto con él el domingo a mediodía. El PRI condenó el crimen y exijó que la Fiscalía General de la República traiga el caso. Apenas el jueves también asesinaron a Francisco Tapia, quien era su secretario general, a tres días de haber asumido el cargo. Y es que dicen que este presidente municipal de Chilpancingo, de origen perredista, pues tenía algunas relaciones peligrosas y no estaba cumpliendo algunos acuerdos con el crimen organizado. Es una de las versiones que corre. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se están llevando a cabo las investigaciones sobre el asesinato de este presidente municipal, Alejandro Arcos. Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes.